Primero que nada feliz de estar acá en mi tierra, con mi gente, pudiendo nutrirme de mis afectos y compartir con quienes me acompañan y con quienes también sostienen mi camino porque sé que están rezando por mí todos los días y acompañándome de alguna manera. Así que primero que nada agradecer y un poco es agradecer el sentimiento que me acompaña en estos dos años y medio. Me siento agradecido a Dios que me invita a seguirlo, a la iglesia que me permite caminar en pasos de consagración y también a la orden de Agustino Recoleto que me permitió hacer el discernimiento y darme cuenta que mi carisma iba por ahí. Y bueno, un poco en el itinerario formativo de la orden, nosotros como religiosos tenemos más o menos a la mitad del camino un tiempo de profundización de la espiritualidad, un tiempo de profundización del carisma que en nuestro caso es la vida comunitaria, la espiritualidad, la interioridad, dice San Agustín y bueno, también el apostolado. Apostolado que hasta ahora pude ir viviendo y transitando estuve trabajando con grupos de jóvenes como hacía acá en la parroquia de San Carlos y también con un grupo de sexto grado que bueno, también era una actividad muy parecida a la que yo hacía acá en el colegio así que fue un tiempo de mucho gozo, de mucho disfrute y ahora viene un tiempo en España en el cual vivimos un poquito más la interioridad vivimos un poco más la vida conventual tratando de conocer más la espiritualidad de San Agustín la historia de la orden que ya tiene más de 430 años y bueno, también poder vivir en el lugar que han vivido grandes figuras dentro de la recolección como es por ejemplo San Ezequiel Moreno que es patrono de nuestro seminario actualmente acá en Argentina y bueno, esta experiencia es una experiencia obviamente que nos invita a seguir entregando a seguir dando, a seguir renunciando pero también al mismo tiempo seguir recibiendo si hay una convicción que me empuja, que me impulsa y que me motiva es que veo el obrar de Dios en mi vida me siento planificándome, disfrutando, creciendo, madurando y también sanando porque Dios quiere que cada vez podamos vivir más su gracia bien, ¿dónde está el convento? ¿en qué lugar de España en particular? bueno, nosotros vamos a estar viviendo un año en un convento que está en la región de Navarra específicamente en la ciudad de Monteagudo que es una ciudad muy pequeña y a las afueras, a los pies del cerro está nuestro convento, Nuestra Señora de la Candelaria donde ahí vamos a transitar todo este año de noviciado que ese es el nombre que tiene en la vida religiosa nuestro tiempo de interioridad, de profundización, de crecimiento y bueno, ahí vamos a estar compartiendo con varios jóvenes de distintos lugares de Latinoamérica bien, ¿pero tienen una tarea específica en lo cotidiano o es la oración misma como tarea? bueno, nosotros en la vida religiosa tenemos momentos de oración tenemos la oración de la mañana, tenemos una oración de mediodía tenemos una oración de la tarde y tenemos una oración de la noche eso se llama liturgia de las horas y todos los religiosos de todos los conventos rezamos más o menos la misma oración en las mismas horas que no es solamente para nosotros sino también para el mundo nosotros rezamos por los enfermos, por los necesitados por aquellos que están buscando su felicidad y no la encuentran por aquellos que también en algún punto hacen nuestra familia como iglesia y también los que no, también los que están afuera porque Dios nos abraza como Padre a todos y como hermanos a todos entonces nuestra oración tiene un carácter también universal y misionero nosotros estamos intercediendo por aquellos que tal vez no lo saben Matías, ¿esto significa que es un escalón más en tu formación sacerdotal? ¿es un quiebre? digo, porque también es una prueba esta exactamente no sé, me imagino yo que pueden ser las dos cosas pueden ser las dos cosas a veces el Señor necesita desacomodarnos un poco, ¿no? a veces el Señor necesita que salgamos de nuestra cultura de nuestra zona de confort que ahora se usa mucho esa palabra y que tiene mucho sentido también para darnos algo nuevo, ¿no? en la medida que uno logra soltar algo el Señor pone de sí para que podamos tal vez conocernos mejor dar más de nosotros mismos encontrar un lugar de impulso y también poder dar lo mejor de nosotros mismos a los demás en nuestro caso se intensifica por así decirlo la vida comunitaria vamos a vivir 30 jóvenes en el mismo lugar y bueno, como compartimos la oración como compartimos los recreos comunitarios también compartimos el deporte también compartimos algún momento de arte es un tiempo en el que los que no sabemos cantar muy bien tendremos que aprender el que sabe tocar algún instrumento puede perfeccionarse y el que no también puede aprender a tocar uno tenemos clases con algunos docentes de nuestra orden pero dentro del convento ya no vamos a la facultad por este año y bueno, también algún tiempo libre para elegir otra espiritualidad además de la de San Agustín como para profundizar también en eso bien, una vez que termine este año en el Congreso ¿retornás a la Argentina o sigue el estudio allá en España? bueno, retornaría un mes de vacaciones para compartir otra vez acá y en el caso de ser admitido y también yo hacer el discernimiento de que esto es para mí y que es lo que Dios me propone continuaría el estudio teológico también en España pero en otra localidad más al sur que es en Granada la ciudad de Monachí ahí vamos a... otra vez a la facultad volvemos a la facultad como iba acá a Buenos Aires y completamos tal vez unos tres años más de estudio hasta terminar la licenciatura en Teología en la Facultad Católica ahí de Granada ¿y después? y después, bueno tenemos normalmente un año de inserción pastoral que se puede ser en Argentina puede ser en otro país depende un poco de nuestros superiores de las necesidades que haya pero también de la predisposición de cada uno hoy se charla mucho y se disierne con la orden cuál es el lugar en el que uno puede ir a servir es cierto que Argentina dentro de la orden está necesitando religiosos así que hay una posibilidad bastante alta de que me toque acá como también puede ser que me toque en otro lado y más adelante me toque acá ¿qué extensa es la formación? digamos, dos años y medio llevas acá un año más en España en este convento son tres años y medio tres años más para profe de teología son seis años y medio ahí haces votos de castidad, pobreza y obediencia estamos en seis y medio y después de ahí un añito más de inserción pastoral son siete años y medio y después de ahí, sí ya probablemente ya después se puede hacer la ordenación sacerdotal en el caso nuestro de que el joven desea además de ser religioso y se sienta llamado al sacerdocio y también la orden vea que va por ahí también además de ser religioso, sacerdote en nuestro caso en particular la orden en sus inicios arrancó tal vez con una vida más monacal como por ahí muchos conocen la historia de San Agustín y a medida que la iglesia fue llamando a San Agustín a servir y bueno, también llegó a ser obispo fue abriéndose un camino que hoy llamamos la vida conventual y el religioso es un poco la espiritualidad mística del monje pero también las actividades por así decirlo sacerdotales y pastorales que puede llegar a tener un sacerdote diocesano como conocemos acá el padre Ariel bien bueno Mati, no queremos robarte más tiempo siempre es un gusto charlar con vos verte con la alegría que estás disfrutando esto y saber también que si esto forma parte de esa prueba que el Señor pone en el camino sea cual fuere el resultado los que creen que las cosas en la vida pasan porque Dios lo tiene predestinado así va a ser bueno cual fuere el resultado totalmente de acuerdo y algo que a mí me da mucha paz y mucha alegría es que todos estos años que estuve compartiendo en Buenos Aires en el convento fueron tiempos de mucho gozo y de mucha alegría a pesar del sacrificio y de la prueba y eso habla de que Dios con su mano providente me sostiene yo creo que humanamente desde mi fuerza no podría pero con la gracia de Dios todo es posible está muy bien, gracias Mati gracias a ustedes, gracias Freddy por el tiempo, por el espacio y bueno, como siempre es un gusto estar acá ¿te vas la semana que viene? el jueves de la semana que viene parto para Buenos Aires y el viernes partimos para España y el jueves de la semana que viene a 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 la